Bien, bienvenidos todos a mi canal. Hoy os traigo Surgeon Simulator, un juego que no necesita presentación porque lo han hecho muchísimos youtubers. Lo he probado y me ha parecido divertido así que he dicho ¿por qué no? Así que bueno, vamos a ver qué operaciones tenemos. Bueno, como veis de momento sólo podemos acceder al trasplante de corazón, así que bueno, lo vamos a hacer. Realizo un trasplante de corazón. Bueno, parece sencillo pero os aseguro que no lo es, sobre todo por el control, ya os digo. A ver, venga. Bueno, un poquito de clipping que no viene mal. Bueno, ya hemos quitado esa tela, así que lo primero que vamos a hacer es romper las costillas para poder acceder a los órganos. Bueno, ya veis arriba que tenéis el nivel de sangre y también la pérdida de sangre, que son datos a tener en cuenta para que no se nos muera el paciente. A ver. Uy, Dios. Bueno. Joder. ¡Ay! El martillo. Mierda. Bueno, he perdido el martillo inútilmente. Así que voy a ver si puedo conseguir otra herramienta. A ver, esta sierra creo que me vendría bien. ¿Si la puedo coger? ¡Hala, Dios reloj! En fin. A ver. Esto para cortar... No, 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 no! No. No. Joder, ti. ¡No! ¡Noooo! Mierda, tío. Mierda. Se me va que se me va. Está perdiendo muchísima sangre. A ver. Lo que voy hacer es coger esta jeringuilla verde. Si puedo, claro. No, tío, cógela. Es que, vamos, no puede ser más difícil, os lo aseguro. Pero, 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 cógela, coño, pero fuera. A ver, le voy a pinchar porque esto impide que pierda más sangre. Bien, ya está a cero, pero, ya veis, la pérdida de sangre. Así que, bueno, ya la puedo dejar por ahí, volver a coger la sierra para seguir cortando. Ay, Dios, Dios, la he cogido perfecto, eh. Ahora sí que la he cogido bien. A ver, me he cortado ahí un poquito. Bueno, hemos cortado esa costilla. Joder, ya está, no sé de nuevo. A ver, primero voy a intentar cortar y luego ya nos ocupamos de la pérdida de sangre. A ver, venga, joder. Ay, inyección, inyección. A ver, pero coge la jeringuilla bien. A ver, perfecto, joder. Ay, de nuevo a cero, perfecto. Date mía, he perdido muchísima sangre, como veis. Bueno, vamos a intentar quitar ahora las costillas. Bueno, no vas a necesitar más ese pulmón. Ni este. Fuera, hombre. Esto es basura. A ver, joder. El despertador este está molestando, así que lo vamos a quitar. Tío, cógelo, cógelo, cógelo. Hala, le he dado un sopapo al tío. Ah, fuera. Esto no nos va a servir. Bueno, ya puedo acceder a este cortador. A ver. Uh, perfecto. Mierda. Está perdiendo sangre de nuevo. Nada. Vamos a coger la jeringuilla. Ay, perfecto. Ay, a cero de nuevo. Perfecto. Joder. Esta jeringuilla es la pomada. A ver, en fin. Al menos ya no pido de sangre, así que podemos ir un poquito más relajados. A ver, voy a coger un bisturí porque va a haber que cortar ahí un poquito. Ay, ay. Además lo he cogido muy bien. A ver, tenemos ahí un punto de corte. Ahí, perfecto. Uf. A ver, a ver si puedo cortar el tubo. Joder, mancha. Así no se puede. A ver, tenemos ahí el hígado. Voy a intentar cogerlo. Perfecto. Fuera. Bueno, ahí tenemos otro punto de corte. Por cierto, que se me queda un bisturí ahí metido. Uf. Lo he cogido. A ver. No, 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 no. A ver. Ay. A ver, tenemos que cortar justo ahí, donde hay un punto de corte. Le corte una incisión. A ver, joder, que tenemos que quitar el estómago. Ay, ay. Tío, que no corta esto. A ver. Ay, perfecto. Madre mía. Ha sido el corte maestro. Bueno, ahora vamos a tener que quitar toda esta mierda para poder acceder al corazón. A ver, pues, ¿dónde está el corazón? A ver. Ahí está. Pues nada, a quitar cosas. Venga, el estómago. Esto puede sobrevivir sin el llanto. Madre mía. Qué cantidad de mierda. Nada, creo que lo voy a dejar con las costillas ahí. Que siempre viene bien tener trozos de costillas en la caja torácica. Así que bueno, voy a empezar ya a cortar aquí. Porque hay que cortar las arterias. Bien, he cortado una. Arterias y venas. Lo malo es que no sé dónde cortar. Así que me voy a tener que jugar un poco. A ver. A ver, esto tiene pinta de poder cortarse. Bueno, por suerte tenemos bisturí de sabores. Joder, pero si lo cojo bien claro. A ver. Siempre viene bien tener un bisturí ahí, cerca del corazón. Joder. No, no lo he cogido. Madre mía. No sabéis lo complicado que es. Bien ahí. A ver. Bien, perfecto. Joder. Menos mal. A ver si puedo cortarle el corazón antes. Antes de que se desangre. Bien, ya ha dejado de latir. Eso significa que ya se lo puedo sacar. Dios. Está perdiendo 5 mililitros por segundo. Creo que eso no, muy bueno no es. A ver. Ah, perfecto. Joder. Madre mía. A ver. Venga, ábrete, ábrete. Ábrete. A ver, pero te quieres abrir, coño. Joder. Bien, ahora cogemos el nuevo corazón y se lo metemos ahí. Perfecto, madre mía. Bueno, parece que ha quedado bien. Seguro de que sale de esta. Así, bueno. Bueno, me han dado una puntuación pésima. Pero bueno, al menos hemos terminado la primera operación. Y bueno, creo que la vamos a dejar aquí. Y ya en siguientes capítulos haré el resto de operaciones. Gracias por ver mí y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!